¿Satisfechos con los resultados de 2017? Pues la verdad es que sí, muy satisfechos. Ha sido un año muy intenso, un año de lanzamientos, un año de consolidación de muchos de los proyectos que habíamos iniciado y la verdad es que con mucha ilusión para el 2018. ¿Y con muchas novedades? Con muchas novedades. Prácticamente en todas las áreas en las que nos movemos nosotros, en la sección de aperitivos, es una renovación total, empezando porque Dammel Group se ha consolidado y ha habido una renovación de lo que es la imagen corporativa que engloba todo lo que es el proyecto. La línea de frutos secos y aperitivos la hemos renovado completamente, la línea de chocolate se presenta nueva, completamente renovada en esta feria, la línea de gomas y regalices es completamente nueva también. ¿Y la golosina líquida? Y la golosina líquida, por supuesto, también tenemos novedades. Este año lanzamos nuevos sabores y presentaciones para la gran distribución también. ¿Y qué nos queda? ¿Nos queda Pectol? Nos queda la línea del caramelo balsámico. También presentamos aquí toda la línea de lo que es el blister, una renovación total, nuevos sabores, y toda la línea del stick y del caramelo lazo que lanzamos con una imagen renovada y sabores también muy novedosos. También estrenamos web. Estamos muy ilusionados porque hemos tratado de unificar y refundir en lo que es la plataforma nuestra toda la esencia de lo que es el grupo. Y la verdad es que ha quedado muy bien, es muy intuitiva, fácil de navegar y no solamente hemos lanzado esto, sino que ese es el principio. A partir de aquí vamos a crear una gran estrategia online que incluye otros proyectos online que ya os iremos comentando. ¿Los focos de 2018 van a ser potenciar todas esas novedades? Potenciamos esas novedades. Hacemos mucho hincapié en lo que es la estructura de distribución. Estamos innovando mucho, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos creando estructuras nuevas y creo que va a ser una plataforma importante para todos los objetivos que nos hemos marcado. ¿Qué crecimientos han marcado para 2018? Bueno, eso forma parte de la estrategia de la compañía, pero son crecimientos muy importantes. Hay que tener en cuenta que la gran capacidad de producción que se incrementa en el grupo con la adquisición de la planta de Valladolid nos da un impulso muy importante. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, por supuesto.